Ya está con nosotros, le damos la bienvenida a nuestra nutricionista, una genia absoluta, Agus Guirado, por la presentación de la alimentación. Agus, ¿cómo estamos? Venite, Catita, venite, venite, que vamos a aprender un poquito más acerca de la alimentación. Que siempre viene bien aprender un poco. Y estos tips, además, de snacks saludables, ¿no? Exactamente. Hoy, 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, así que qué mejor que traer ideas para que la gente se lleve a la casa y pueda implementar una alimentación más saludable. Ok, me encantó, me encantó. Ahí está, donde se prenda la nutricionista roja para que puedas mirar tranquila, no pasa nada. Excelente. Me gusta porque es variado, porque algunos se quedan solo con una fruta o solo con, no sé, ¿viste? O una barrita que es comprada en el kiosco o en el súper. Y hay mucha variedad. O el pan con queso. O el pan con queso. O la galleta de agua con queso. La galleta de agua con queso, exactamente. Entonces, hoy la idea era traer varios snacks saludables. A ver, partamos de lo que significa un snack, que en realidad son alimentos que nos permiten dar saciedad por un tiempo temporal, ¿sí? Por un tiempo específico. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese sentido pude traer varios ideas, algunas más transportables y otras de más para la casa. Exactamente, cuando uno tiene un poco más de tiempo. Exactamente. A ver, para mí hay tres snacks por excelencia, ¿sí? El primero para mí son los frutos secos, ¿bien? Los traje en un tupper porque la idea era que ustedes puedan ver lo transportables que son y lo fáciles de poder llevar a donde sea, ¿bien? ¿Por qué digo que para mí está dentro del top 3 de snacks saludables? Primero que nada porque en realidad aportan un elevado contenido de proteínas, ¿sí? Que eso hace que estemos saciados por más tiempo, ¿bien? Y por otro lado, grasas saludables que también son excelentes porque ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares. A mí me encanta eso, pero siento que no puedo parar. No hay que cebarse, ¿viste? Claro. Yo empiezo con eso y siento que me bajo la bolsa. Sí, sí, sí. Hay un tamaño que... Un equilibrio. Un equilibrio, una base, un puñadito. En realidad, yo tengo la porción. En realidad, la porción, mi mano es un poco pequeña, pero en realidad sería un puñadito. Olé, si yo tengo un tío que tiene la mano más grande. No importa. ¿Le puedo pedir que me saque el puñado de él? Tío, veníte, que tenés hombre. Con el calzado 45. Lo usás de... Y acá la combinación son almendras y pasas. Acá hay almendras y pasas. Pueden ser nueces, almendras, maní también, idealmente sin sal. Ah, porque yo el maní, pero con birra. Ese no es saludable. Y ese va para lo social. Ahí lo arruinás un poco. Exacto. Lo arruinó ahí. Pero bueno, en realidad, la idea es servirse y llevarlo esto en la cartera. Lo podés tener días y no le pasa nada. Entonces, capaz que fuiste a hacer algún trámite, te dio hambre y comiste esto fácil, rápido, práctico y de calidad. Me encantó. Perfecto. Y bueno, y la porción, por ahí servirse y guardar el paquete. Eso es lo ideal para no andar picoteando. Sí, picoteando. Exactamente. Yo te digo hasta ahora, no tomo la media tarde. Y bueno, acá... Pero entrále a los frutos secos. Perdón. Perdón. Segundo, porque son los más fáciles de transportar. Claro. Yo acá lo traje cortado porque por ahí para casa... Es que cortadito te da más ganas de comer. Sí, es como... Y te da más ganas. Exacto. Lo ves así, decís, che, mira, ponele esto. Me está llamando. Entonces, comeme, comeme, comeme. Bueno. Y bueno... Uno hace lo que puede también. Ah, mira, la frutilla, Jorge, ¿entendemos? Permiso, ¿no? La señora embarazada. No te hago por los... Chicos, están comiendo el virus. Mal, fanátilas. Qué rico. Bien, entonces, ¿por qué digo que es simple y práctico? Porque yo agarro una banana, una mandarina, una manzana, meto en la cartera, igual que los frutos secos, no es transportable de calidad. Y lo segundo es que son alimentos reales. O sea, no tienen paquete. Entonces, ahí ya nos aseguramos que son alimentos de excelente calidad. Saludables. No son industrializados. Exactamente. Que no sabes qué tienen. Y ya sabes que es de calidad. No tenés que andar leyendo nada y te asegurás de que estás consumiendo algo súper bueno para nuestro... La frutilla, por ejemplo. Si le ponemos un poquitito de azúcar, ¿ya nos cuenta? Sí. En realidad nos deberíamos acostumbrar... Ya tiene azúcar, claro. Viste, que el azúcar le da como una almiba riquísima. Igual, a ver, ¿a qué voy con esto? No hay problema si alguien quiere agregarle independientemente un poco de azúcar. La idea es que nos vayamos acostumbrando de a poco al umbral dulce propio de la fruta. Exactamente. Exactamente. Bueno, acá les traje los dos por excelencia. Sí. Y en tercer lugar podría entrar el huevo. Bien, otro alimento real. Sí. Bien. Ese te llama para comer... A mí te está llamando. Ya, mira, ponele. Me dice, cómeme. Un saladito, un saladito, cómeme. Un saladito, cómeme. Un saladito, cómeme. Hablan todos. Cómeme muchísimo. Cómeme, dale. Ah, muchísimo. Y yo le digo, ok. Pero no vas a hablar en una hora, ¿eh? No. Ah, que se me va a lanzar como el sushi. Bueno, muy bien. ¿Por qué tan fervo? Chicos, ese es el día de la alimentación. Esa le está haciendo honor. Muy bien. Esa era la idea, hacerlo honor al día. Muy bien. A ver, el huevo en realidad lo que tiene es que es un alimento rico en proteínas y natural. Puede ser así, huevo duro o huevo revuelto. Inclusive le pueden agregar, por ejemplo, espinaca, no sé, algunos tomates cherry. Tomate. Exacto, y se vuelve un snack un poquito más complejo. Pero ese es más difícil de comer en cualquier lado. El huevo duro es un golazo porque es como una manzana. Exacto. Es maravilloso. ¿Sabes cuál hago yo seguido? A ver, contanos, Katy. Tengo tomates cherry. Pido presupuesto, no. Tengo tomates cherry en la heladera. Sí. Y voy picoteando tomates cherry. ¿Quién me han dicho que el tomate es medio como libre? ¿Cómo picote? O más o menos. ¿Tomate es libre? A ver, ningún alimento es libre. Ah, vamos a la base. Se puso la gorra, chicos. No, pero en realidad, ¿por qué? Porque en realidad hay que trabajar la parte conductual, ¿no? De la alimentación. Ah, bueno. Sí, o sea, ¿a qué voy con esto? El tomate cherry es una re buena idea. Yo no tenía en casa, pero eso no traje, pero re va como snack. Igual tenés mucho más que todos nosotros juntos. Todo lo que nosotros... Nosotros solo tenemos más. A esta altura del mes. Esta granola tan cool la tenés vos. Está bastante. Qué millón. Cacerita. Cacerita, cacerita. Cacerita, lo hace ella. Además, mirá lo que es la presentación al Zarek, que es de redes. Y mirá lo que es esto. Perdón, permiso. ¿A dónde va? Mirá lo que es esto. ¿Entendés? Vos mirá. Pará, pará. Vos mirá, la parte... Escuchá. Gracias, Fede. Mientras me gasto una ponente. Qué miseria, chico. Vos tenés la parte estética, que nos muestra siempre hermosa. Y una bolsa. No. Una velanita. Pero... No me quemes. No, ¿también está bien? No, pero yo para mostrarle a la gente, ¿no? No, pero muy bien. Pero al menos saludable. Hay frutas. Hay frutas. Aplausos, chicos. No hay estético, pero saludable. Con razones y lomos, ya entendemos. Podría haber un alfajor ahí adentro, y hay una banana y una mandarina. Hay unas galletas. Porque ya se lo comió, ya se lo comió. No. Bueno, ¿qué más tenemos, Tabú? Muy bien. Y ahora nos vamos a otras opciones un poquito más elaboradas, pero que también son simples, prácticas y de calidad. Por este lado traemos para los teams al lado o pre-cena. Sí. Hay alguien acá que picotea antes de cenar. O mientras cocina. Esa va un montón. Ah. Creo que horne quiere decir que... Parece que horne. Horne me parece que... Mientras cocino, mientras lavo, mientras plancho, mientras cuido a mis pibes. Es como que tiene una ansiedad, pero voraz. Otro día vamos a hablar. Te tengo que ir a ver, sí. Tema de ansiedad lo vamos a hablar. Te juego de hacer algo con las redes. Obvio. Están todos bienvenidos. Ay, qué lindo. Eso siempre. Bien. Acá, idea salada de snacks. Esto también es simple, es práctico y tenemos la zanahoria cortada en... Para que se vea la preparación. Exacto. Ah, la zanahoria es riquísima. En bastones es un recibo. Eso lo agarró para que se vea. Y ni hablar si conseguís la zanahoria baby. ¿Qué tiene eso? Escúchame, ¿qué es esto? A ver, ¿quién ha dicho? Yo sé. Chan, chan, chan. ¿Premio? ¿Hay premio? Hummus. Para mí es berenjena. ¿De qué? A ver, hummus de garbanzo. No. A ver, a ver. Ah, yo dije berenjena, ¿no es? De arveja. Sí. Ganadora. Porque saludable. Ay, yo tengo esto. Ay, me llama. Y encima la latita. Me llama, a ver cómo se llama cámara. A ver, pruebe, pruebe. Ah, está fíjida para probar. Ay. Te lo llevas para la cena esta noche. Para antes de cenar. No llega la cena. No, te iba a decir que al final a la cena no va a llegar. A la embarazada dice si le podés pasar. Ay, qué ganas de comer un poquito. Ay, la boquita. Ay, mamá. Yo le entro acá, no te preocupes, estoy bien, ¿eh? Ese es apto embarazo. Buenísimo. 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 Dale, loco. Catita, vos hablá. Muy bien. No, no, te ven con eso. Bueno, les voy a enseñar a hacer el famoso hummus. En realidad es una pasta de alguna legumbre, ¿bien? El hummus de garbanzo es el clásico que muchos por ahí consumimos. ¿Que también lo bancás o no? Re. Me dijiste que me acordaba. No, todo en la cantidad, como vine a decirlo otra vez también. Todo en las cantidades, la idea es regularnos en las porciones de cualquier tipo de alimento, por eso también lo hacía referencia a los tomates cherry, no me voy a comer un kilo de tomates cherry, ¿bien? Ah, no, ah, ok. Bien, entonces, el tema del hummus. El hummus es una excelente opción porque nos brinda un montón de fibra, ¿sí? Y las legumbres también son un alimento natural. ¿Pueden hacerlo con la tita? Claro que pueden hacerlo con la tita. Ah, en la cajita, también. El tetrapak es similitud a lo que sería la lata y acá les voy a dar un tip para que la lata mejore esa calidad. Bueno, alimentamos a todos nosotros. Muy bien, muy bien. Es la hora, me parece. Y sí, a esta hora de 20.22. Gerardo está celoso, la cámara de enfrente. Vos hablamos. Vos hablamos. Yo sigo hablando. Muy bien. No, porque están celosos los cámaras. Bueno, entonces, para hacerlo van a agarrar la latita, le van a sacar el líquido y van enjuagarlo bien y ahí a la licuadora, procesadora o mini-pix, bimini-pime, y le pueden agregar jugo de limón, un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal, pimienta y ya queda para untar alguna tostada o para comerlo así con bastones de zanahoria. Si le agregamos, por ejemplo, comino. Está bien. El condimento que quieran, pueden agregarle perejil, albahaca, pimienta, ajo. Yo le agrego también polvo de ajo. Ah, muy bien. Si los glicines son buenos o no. El tema del glicine es que en realidad habría que evaluar el etiquetado que tienen. Claro, mucho. Ahora, si los hacemos caseros o por ahí conseguimos en el súper algunos de buena calidad, sería una re buena opción también para picar con esto. Si no es como comer un pan. Si no es como zanahoria, resano. Claro, en realidad es como la galleta de agua. Canto en un tema complicado. La gría. ¿Alguien le ha visto los sellos de la galleta de agua? No, y no me interesa. No, sí, tienen montones, ¿verdad? Bueno, pero los sellos vinieron a, en realidad, a desenmascarar la galleta de agua. Está buenísimo los sellos. Porque la galleta de agua. Lo saludable, que te lo dan en el hospital y hace pésimo. Exactamente. Y tiene casi todos los sellos. Entonces, en ese sentido está bueno porque nos vino a mostrar. Nos acaba de entrar un sponsor de galletas de agua. No, no. Por suerte, o sea, no tenemos, por suerte. Para el turrón alemán. Pero cuando entre, yo probablemente cambie de opinión. Por ahora. Si hay algún galleta de agua, les gusta, nos encanta. Pero igual, siempre su tamaño. Igual, por ahí la galleta de agua va en el turrón alemán. ¿Qué dice? Oh, qué rico. Ya que vas a comer el turrón alemán. Sí, yo igual. Por eso, para ese postre es ideal. Delicioso. Bien. Y por último, tenemos estas dos opciones. La primera, esta que se ve divina. Esta no, la presentación. Esta es para Pinterest. O sea, la obra está cojosa. O sea, ya me quiero llevar la vasquilla, ¿entendés? No, no le podés robar el invitado. No, no, pero mirá lo que es. No, no, es toda cheta. Esto de reina de Isabel. Una manzana. No, sí. ¿Qué tiene? A ver, reina de Isabel. Ay, muy bien. Tiene. Es marándanos. Exactamente. Yo acabo de decir. Voy a llorar. Es una manzana verde, roja, puede ser banana también. Y tiene pasta de maní y un poquito de granola y arándanos. La pasta de maní la han probado. Ahora. En este preciso momento. Muy bien. La pasta de maní en realidad es cuando el fruto seco, como por ejemplo en este caso el maní, se procesa y se obtiene una pasta. Exactamente. No lleva ningún otro tipo de agregado. ¿Bien? Entonces, a esta preparación que la fruta en este caso le falta proteínas y grasas saludables, con la pasta de maní se vuelve una preparación que da mucha más saciedad a largo plazo. No es lo mismo comerse una fruta así que comerse una fruta así que me va a dar más saciedad a largo plazo. Tiro un rato más. Exactamente. Tenemos que cerrar aún, pero decinos tu Instagram por si se quedaron con dudas para que te pregunten. Exactamente. ¿Me pueden seguir en nutricion.agustina.agurado? Ahí van a encontrar un montón de estas opciones para alimentarse de calidad. Podrías pasar tus seguidores para este win. Muy bien. Se quedó sin seguidores la señora. Sí, muchos. ¿Cuántos tienes? Creo que 149. Y la que puede, puede. ¿Entendés? ¿Entendés? Sí, porque la gente quiere comer bien. Y sí, porque hay mucha gente que se quiere cuidar, quiere aprender a comer. Comer bien. Me encantó Agus. Sos más que bienvenida siempre. Y si no comiste todo. La chica no tiene que ser. Después te tomo la vajilla. Capaz que esta no. Capaz que esta no, pero esto sí. Che, me gustó todo. Puede ser que comer todo no es saludable, digamos. No sé, hay que elegir. Según el momento. Ah, no era todo. Igual ahora da para esto, obvio. Ah, no pica ahí. Obvio, más vale, chicas, a disfrutar. Ahí vienen los porrones, me dicen. No, chicos, al final todo lo que hicieron. Es feriado, es feriado, chicos. Sí, nos tomó una cerveza. Gracias, hermosa. Bravo, genia. Muchas gracias. Ahora nos sacamos la fotita.